Hola niños, espero que todos estén muy bien Hoy día vamos a realizar una clase de artes visuales Voy a leerles el objetivo Es conocer puntillismo con diversos materiales reconociendo características de su entorno cotidiano Antes de explicarles que vamos a hacer voy a mostrarles los materiales que vamos a utilizar Vamos a utilizar témperas Las témperas son del color café, amarillo, naranjo, verde y rojo Vamos a necesitar pincel, cotonitos Vamos a necesitar cotonitos Y un vasito con agua y una hoja de bloco Lo que vamos a hacer hoy va a ser un árbol Ya que estamos en la estación de otoño, ¿verdad? En el mes, ¿en qué mes estamos? En mayo Estamos en mayo en estación otoño Por lo tanto, vamos a dibujar un árbol Que los árboles en estaciones van cambiando Ya En verano están verdes Ya Y llega el otoño y las hojas comienzan a cambiar de color En algunos árboles las hojas se caen Pero en el árbol que vamos a hacer ahora Ahora lo vamos a hacer con las hojas que están en el color En otoño, ¿ya? Vamos a hacer Vamos a comenzar haciendo el tronco Que lo vamos a hacer de una manera distinta, ¿ya? Yo les voy a mostrar Cómo vamos a hacer el tronco Tengo atrás mío Una hoja que no se ve mucho Pero ya tengo marcado el tronco Ustedes se van a remangar la mano La ropa Y van a marcar Su brazo Lo van a marcar así Su brazo y su mano Lo van a marcar Y Ese va a ser nuestro tronco Y eso lo van a pintar café ¿Ya? Yo les voy a mostrar ahora Lo que yo hice Y cómo lo hice Yo marqué mi mano Marqué mi mano Y ese es el tronco Lo pinté café Y después Y después con Los conitos Que les pedí Comencé a pintar primero Pinté rojo Después verde Naranjo Y amarillo ¿Ya? Abren la témpera Y con el cono Lo untan Y van haciendo El puntillismo Los puntillismos Por todo Y van combinando Los colores Que se van utilizando Para las hojas Que son los colores Que les nombré ¿Ya? Háganlo Queda muy lindo Muy hermoso Cualquier cosa Cualquier duda Me preguntan Que estén muy bien Cuídense Chao